Pulo Tu mama no me quiere contigo Por pandillero, 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 pandillero Ella dice que yo soy un asesino y un pandillero Pandillero, pandillero, pandillero Tu mamá no me quiere contigo Por pandillero, 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 pandillero Ella dice que me busca el gobierno Por pandillero, 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 pandillero Por ti la pesilla, yo me salgo de la pandilla Te saco de carraquilla y nos mudamos pa' Paitilla Está todo como dama porque sé que no eres perra El primero que te toque le formó 300 guerras Con la AK, con la UCI, con la 9, con la METRA Y que te falte el respeto, en la cara te la meto Nos fuimos pa' Dubai, te compro un boleto Y deja en la casa a tu novio el boleto ¡Uro! ¡Uro! Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, 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 pandillero Ella dice que yo soy un asesino y un pandillero, 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 pandillero Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, 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 pandillero Ella dice que me busca el gobierno por pandillero, 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 pandillero Me lavo yo la cara y me miro al espejo Escucho una voz que me habla desde lejos Genja me dice al oído, te estás poniendo viejo Escucha mi consejo, cambia de negocio, búscate a un socio Carga la pistola y en la calle no andes solo No dejes que te pase lo que le pasó a Manolo Hay muchos que te tiran, artistas de mentira Cuidao que la película algún día se le vira Ellos son de plástico, los cuatro fantásticos Del genja y japanista, estos artistas eran fanáticos Hay mucho fanatismo, muchos de los mismos Tu loco, Ottudi Craime Din, din, din din, din, din-din, din-din, din-din Din, 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 din-din, din-din, din Din, din, din din, din-din, din-din, din-din Micheer Tui Craime, Craime Yo, Zai, tú eres quien le das play a la película Nosotros somos de la DEA Octolio Claiming Claiming